Papi, tengo tremendo guerra física. Papi, estamos en la misma orden de sacar dinero a hacer. Gris perrito turismo ese. Papi, ya no se falta el leal a hacer, eh. Tú sabes, entre el encuentro nosotros nos entendemos. Ya sé que vas a hacer. Tú sabes. Te vas a tirar delante del carro y vas a fingir un accidente. Para tumbarle dinero, chuba. Apúrate, 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 apúrate. Mirá lo que estás haciendo, compadre. Estás comiendo mierda, joder. Escucha, pero ¿qué pasó? Disculpame. Disculpame, discúpame. La licencia que es porque te la vio. Coño, mi hermano. Regalda. Patrocinio. Remesa con remesax. Atiende lo que estás haciendo, padre. Vos pones con un país con el rabo. No digo yo, vamos con el rabo. Me envío, ¿para qué tengo remesax? No, no, atiende lo que estás haciendo. ¿Pero qué dices? Remesa con remesax. Madre. Remesa. Remesa. Y págale, porque hay afuera ese uno, va a una fortuna contra el siguiente. Y este, por poco se me muere. Pájame, pájame. ¿Pero qué coño voy a pagar yo? Pájame, viejo. Pájame. Compadre, lo que voy a pagar yo, si yo se ha fregado del carro. Mira, vamos echando, con suerte de un caso. De uno se encuentra con cara normal a hacer. Mira, vos me sucio todo por gusto a hacer. Y el de bobo. ¿Y esto qué fue?